El barrio 81 Las galeras Está la casa de los Rodríguez, aquí cerquita De los Romero, de los Álvarez Aquí está Miguel Romero Hola ¿Qué tal Miguelito? Aquí andamos paseando el mono En el barrio de los Cacos En la casa de Martín, de Abel, de Sergio Ahí va Don Rafa en la camioneta Aquí viva Plutarco y viva Doña Pola Está la taquería de Don Rafa Todavía no está trabajando Eso es en la noche Uy, buenos tacos los de Don Rafa Excelentes La casa de los Romero Rodríguez Y es Cirilo Ah, en la esquina vivía Doña Elba Y David Llegando a la carpintería de Don Trini Son los barrios más históricos del pueblo Mucha gente, mucho amigo aquí La pinta de Día de Don Rafa ¿Qué tal? La pinta de Día de Don Rafa